¿Qué pasa si llegamos líderes y hay que tomárselo como todas las carreras, hacerlo lo mejor que se pueda y al lucharlo que podemos ganar? Sí, la verdad es que se adapta bastante bien, es un circuito rápido, hay curvas que me encantan y hago un gran paso, así que tengo ventaja en esas. Sí, tenemos bastante ventaja, en las carreras puede pasar de todo, pero algo muy malo tiene que pasar para que no estemos otra vez en los puestos de cabeza, nunca se sabe, pero toquemos madera y esperemos que ganemos el campeonato, que yo creo que nos lo merecemos esta temporada. Esperemos que allí nos podamos asegurar el campeonato y llevarnos para nuestra tierra y sería el primer campeonato de España para nosotros. Hace ya bastante que no roda allí, pero bueno, siempre se me ha dado más o menos bien, nunca hemos tenido muchas dificultades para ese circuito y así que con muchísimas ganas de llegar a Jerez y poder ver al equipo otra vez. Sí, bueno, allí son dos carreras y lo que dices, pues hay que ser un poco precavido, no cometer ningún error, creo que con hacer dos cuartos puestos me basta y bueno, me gustaría sentenciarlo ya en la primera manga para luego salir en la segunda ya sin presión y poder disfrutar y ganar la carrera. Sí, bueno, hemos estado entrenando allí la semana pasada, los entrenos fueron muy positivos y yo creo que allí la moto se puede comportar muy bien y venimos de hacer un gran trabajo, así que creo que será favorable.